qué onda chicos cómo están espero que estén muy bien les doy la bienvenida a otro vídeo que dice que estamos empezando un día muy bonito por acá en parís está haciendo mucho calor por fin por fin por fin hace calorcito por acá como les había contado la familia de ven viene de paseo a parís este fin de semana su hermana junto con mis sobrinitos que andan por acá ellos llegaron ayer los encontramos como nos encontramos con ellos como al mediodía ayer en un lugar que se llama la valet village que es como un outlet de marcas y así está muy padre entonces estuvimos paseando con ellos todo el día ayer y hoy vamos a pasear todo el día por acá estamos visitando el palais royal está haciendo un clima precioso para estar visitando parís hoy y además de rato llegan mis suegros con los cuales vamos a ir a la feria hay una feria aquí en el jardín de tuileries y vamos a ir con ellos a la feria y mañana yo creo que vamos a ir al zoológico se supone vamos a ver creo que ven ni siquiera ha reservado entonces te voy a recordar ahorita de hecho y nada pues los invito a que se queden para que vean nuestro paseo. Miren entramos a Galería Lafayette y Ben me instaló una A con un corazón. Que lo amo. Gracias te debió costar una fortuna esta. Nada tengo los contactos. Oigan nos subimos a la terraza de la Galería Lafayette que como siempre es un lugar muy bueno si ustedes van a estar en parís como un día no más o no sé porque tengan como que alguna escala o algo así aquí les recomiendo mucho venir se suben se meten a la Galería Lafayette y se suben hasta arriba y tienen esta vista de parís hermosa y es gratis no tienes que pagar por estar aquí está muy bonito hoy está haciendo mucho calor y se siente muy rico estar aquí afuera. ¿Qué onda? Ya estamos en la feria como pueden ver no sé qué tanto me puedan escuchar porque hay mucha mucha gente y bueno pues ya estamos por aquí el día de hoy se soltó el calor cañón pero la verdad es que por fin se siente un poco el verano y nada ya llegaron mis suegros así que ya andamos toda la familia por acá. Miren acá está Benny y todo el mundo y pues vamos a estar aquí jugando varias cosas y pues les voy a estar enseñando que tanto hay. Ay 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 ay. Ahora sabe chuleña. Ay, ay, ay. Nosotros subimos a un juego, ¿verdad? Sí, un juego de agua. En México se llama, bueno en Guadalajara este se llama los troncos. Pues son troncos. Porque son los troncos estos que caen al agua y nunca me he subido, los hemos visto mil veces desde que vivimos en París nunca nos hemos subido, así que vamos a ver qué onda. Ya nos bajamos, ¿qué tal? Ay no, voy a poner esto porque hay mucho sol, pero no, sí estaba, no, padrísimo, pero... Porque aparte, yo pensaba que caías una vez, pero caes dos veces. Sí, hay como una pequeña vez y luego hay otra vez como... No sé si puedes poner aquí el videíto de mi papá. Sí, mi sueño nos ayudó a grabar un video rápido desde abajo, se los voy a enseñar por aquí para que vean cómo estuvo, porque yo quería arriesgarme a grabar, pero dije, van a morir mi cámara o mi teléfono. Porque no es, no es como en Disney que es como más seguro y todo, es como la feria aquí. Oigan, andamos pasando por aquí y Ben se encontró con estas maquinitas que tienes que mecer una llave para ganarte un producto. Son como Iphones y de Max y cosas así. Y quería intentar y no sabía, yo le dije, andalo, sí, pruébalo. Vamos a ver si lo logro. Vamos a ver si lo logro. En primer. ¿Te ves todo en arriba o celui-la? No, no, no. No, no. No, no, no. No, tu vas bien. Tienes la noche también. No, no, no. ¡Es otro día! Sí, exactamente Amigos, ya es el siguiente día ¿Cómo están? Ya estamos por acá, por Saint-Mondé, ¿verdad? Exacto, aquí estamos en Saint-Mondé Que es justo a un lado de París Que está a un lado del Bois Vincennes Que es parte de París Aunque sea Bois Vincennes, que es otra ciudad Es parte de París Y adentro podemos encontrar el zoológico de París Y es donde vamos a ir ahora mismo Y perdiste tu cartera Oye, espérate Y mis llaves, ¿dónde están? Aquí están Ahí no Este niño Perdón Así es, como les dije, vamos a venir al zoológico de París Nunca hemos venido Bueno, ven, dice que él vino de niño De niñito Porque recuerdo Porque hay como una montaña adentro Hay como un pico así Sí, ahorita la grabé Y recuerdo en mi memoria algo así con jirafas Pero no recuerdo como todo Así que creo que vení de chiquito Vine de chiquito Vine de chiquito Pero no soy seguro Pues yo nunca he venido Ni de chiquito Ni de grande Vamos a descubrir juntos El zoológico Vamos a ver qué tanto hay por acá Hoy estoy teniendo un super bad hair day Les juro que mi cabello hoy no quiso cooperar Ayer en la noche me lo arreglé súper bien Pero hoy en la mañana no quiso y no quiso y no quiso Pero bueno, no pasa nada También quiero que vean, esto es París Vieron como estaba haciendo ayer de calor, de sol Andábamos en short, todo el día sudando Súper, súper calor Y hoy estábamos hasta con chamarrita y así Está súper nublado y está súper fresco O sea, yo creo que incluso, por ejemplo Si mi mamá estuviera aquí ahorita, tendría frío Aquí está la entrada, ya llegamos Parque Zoológico Paris Mundos a explorar, dice Uhhh, se ve muy cool la verdad Entonces, aquí tenemos el mapa Y anoté horarios, que son horarios donde hay como animaciones Donde van a dar como de comer a los Aquí los pumas, los otari, las girafas Los lobos Y el parque se visita así Como en este sentido Y luego bajando, porque sube Y luego baja Ok, aquí hace más calor, ¿verdad? Sí, 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 sí Hace calor adentro, no sé por qué Miren, lo más lindo que verán hoy Está muy lindo Está muy lindo Pero qué difícil debe ser eso, ¿no? Y miren acá Miren acá Wow, que te digan en qué trabajas Bueno, aquí, ¿no? Y arriba están todos los pingüinos ¿Alcanzan a ver? Miren, todos los pingüinos Y ahí están nadando con él Está increíble esto Miren, estamos llegando aquí Como de que los grabe y así Sobre todo la hermana debe no le gusta mucho Pero pues venimos con los sobrinitos Que seguramente ahorita lo están escuchando A mi sobrinito, el más chiquito Es la primera vez que viene a un zoológico Entonces es súper bonito venir con un niño Así de tres años Que nunca hay un zoológico Que ama a los animales Porque pues descubre todo Y estás viendo todo Miren ante sus ojos Muy bonito, la verdad Me hace muy cute ¿Dónde está? Por acá está, miren Ay, lo amo Miren, vamos llegando a ver las jirafas Aquí con Ben y su hijo Qué bonito, ¿no? Aparte, ojalá pudieran ver la cara del niño Les juro que se parece Como si fuera entre Ben y yo Un niño Igualito, ¿eh? Qué bonita es Una avestruz Que vive con las jirafas Wow Qué grande está, ¿eh? Esta parte está muy bonita, ¿verdad Ben? Sí Con todos los animales Hay muchos animales de la sabana Sí, miren Súper lindo aquí Cómo corre Cómo corre Cómo corre el avestruz Vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido Bueno, justo a un lado de lo que les estaba enseñando Hay como un restaurante Justo ahorita vamos a pasar ahí Vamos a comer No tengo la idea de qué cosas van a comer Pero les voy a estar enseñando Bueno, pues es un servicio Autoservicio Sí Ben sabe más español que yo Y bueno Pues yo creo que aquí agarras cositas Mira, hay postres No sé We will see Aquí hay como entradas Y luego bebidas Y miren Mi suegra, por ejemplo Que agarra un vino Porque French Yo me voy a tomar una coca cero Acá es donde tienes más cosas Acá tienes más cosas para pedir Yo me pedí una hamburguesa Creo que van a comer pasta Y no sé dónde te la entregarán Ya veremos Allá es donde tiene uno que buscar los platillos Así que vamos a ver La verdad es que hicimos súper bien En meternos a comer ahorita Porque se soltó la lluvia cañón No creo que alcancen a ver desde aquí Pero déjenme ver si puedo grabar Miren cómo está lloviendo ¿Ya vieron afuera? Lleve, llleve, llleve, llleve Ya está el piso mojadísimo afuera Bueno, nuestra comida luce así ¿Qué tal está tu entrada? Está rico ¿Qué es ensaladita de qué? ¿Atún? Encima es atún con mayonesa Y abajo tiene No sé si alcanzarán a ver Pero hay como jitomates Y se pidió pasta Pasta a la trufa como siempre ¿Ah sí? A la trufa? A la trufa Acá estamos con Mini Ben Hola La miniatura de Ben, mira Igual, copy paste Y nos pedimos igual Burger King No es cierto Una hamburguesa Y unas papas fritas Oigan, ya salimos de comer Y miren, entramos aquí Este lugar está Hay como una red arriba Y hay muchísimas aves aquí O la verdad es que huele súper feo Huele muy feo Como que huele, ¿saben? A la lama del agua Huele horrible Huele bien feo ¡Mira! Los flamingos Qué bonito Mira, estos tienen un pico Un pico muy raro Uff, wow, qué día, ¿verdad? Bueno, ustedes no saben porque la verdad es que no estuve grabando todo, todo, todo Pero ya, estamos acá en la casa Estuvimos un rato todavía en la tarde después del zoológico con mi familia de acá Con mis suegros, con mi cuñada, mis sobrinitos Ya ahorita se fueron todos, primero se fue mi cuñada y le ayudamos a cargar la camioneta Y subir las carriolas y todo, fue como un show Y ahorita ya se acaban de ir mis suegros de aquí Y quedamos venidos súper cansados Fíjense que de regreso agarramos unos taxis del zoológico para el departamento Y fue todo un show porque el que teníamos que agarrar Pensé vinimos los papás y yo me iba a venir con mi cuñada y mis sobrinos Porque no cabíamos todos Y fuimos un show, un show, un show, un show, fue horrible Fue horrible, fue horrible de verdad Los taxis nos cancelaban, no llegaban, el que iba a venir por nosotros se fue por otro lado Pero bueno, al final todo bien Tengo muchas ganas de que conozcan mi cultura y de que conozcan de donde vengo yo también Y no sabemos si esta fue la última vez que nos veíamos antes de irnos todos a México O que onda Pero bueno, por lo pronto nos la pasamos muy bien todos juntos Fue muy bonito que pudieran venir todos a París acá con nosotros a pasar el fin de semana Y pues nada, ya se acabó esto Ven, ahorita está acostado porque se está quedando dormido Y yo pues quería terminarles el video Así que bueno, les quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros hoy Muchas gracias por habernos acompañado durante este fin de semana Espero que se hayan divertido también Cuéntenme allá abajito en los comentarios Qué es lo que más les gustó Qué es lo que les pareció interesante Y también díganme qué opinan pues de la feria, del zoológico La verdad es que a mí me encanta leerlos Y me motiva muchísimo a seguir haciendo videos, todos sus comentarios Denle un like al video y suscríbanse al canal si no lo han hecho Ya saben que me sirve muchísimo su suscripción Y a ustedes no les cuesta nada Así que si te gusta ver mis videos y no estás suscrito Te recomiendo que lo hagas También los invito a que nos sigan por Instagram siempre Porque por ahí estuvimos compartiendo todo esto Antes de que este video estuviera arriba Así que se hubieran enterado con anticipación Y si ya nos siguen por allá Les agradecemos muchísimo el apoyo también Les mando besos grandes Grandes hasta donde estén Y nos estamos viendo en el próximo video ¿Ok? ¡Adiós!